Le informaba antes del corte, fue enviado el día de hoy por la presidencia y recibida por la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la ley orgánica del gobierno de nuestro país y con ello se da viabilidad a distintas dependencias, entre ellas a la Secretaría de la Mujer y agradezco a su titular, a Citlaly Hernández, que nos acompañe el día de hoy aquí para hablar justo de este encargo, de la importancia de esta dependencia y para felicitarte Citlaly, ¿cómo estás? Hola querido Juan, bien bien, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio El gusto es absolutamente nuestro Citlaly Hernández La Secretaría de la Mujer en la capital del país, había una Secretaría de las Mujeres ahora se va a rango federal y tú la vas a encabezar Citlaly Hernández pues ya es cuestión de un mero trámite legislativo ¿Cuándo comenzará esta Secretaría, se prevé, a funcionar como tal? Pues ya con toda la figura legal que debe de tener Citlaly Sí, pues mira, ya estamos trabajando, ya nada más en espera de que se concrete Va a ser una fusión del Instituto de las Mujeres y lo que actualmente es la CONAVIM que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias y pues esta fusión hará que la Secretaría nazca con dos subsecretarías es decir, la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva que un poco es lo que hacía el Instituto de las Mujeres y una subsecretaría por supuesto que atienda las violencias Yo pienso que estamos a por lo menos tres semanas ya la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta iniciativa que le va a dar vida a mi Secretaría y a otras más y seguramente en el Congreso de la Unión estará aprobándose a más tardar en dos semanas y con esto digamos entramos a tiempo a los tiempos ya del presupuesto también para que en el Congreso se apruebe rumbo al presupuesto del 2025 y pues la verdad muy honrada de poder asumir este gran encargo en los tiempos de la primera mujer presidenta A ver Citlaly, como diputada, como senadora, como dirigente partidista como ciudadana, tu agenda se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las personas entre ellos la igualdad de género Citlaly y además no solo eso sino que has incentivado la participación y organización ciudadana y de las mujeres pero vaya con el reto en el que te enfrentas ¿Cómo lo recibes Citlaly? y me parece que debe ser pues una oportunidad para ti enorme, gigantesca, tan grande como el reto Sí, pues es un reto enorme para mí es un alto honor que la presidenta confíe en mí para asumir esta primera secretaría de las mujeres pero también pues una alta responsabilidad porque pues yo estoy convencida de que hay varios avances legislativos en política pública, etc. pero es la primera vez, querido Juan, desde mi punto de vista que habrá una visión de Estado con perspectiva de género ¿Esto qué significa? Cuando la doctora dice llego yo, llegamos todas cuando la doctora dice que es tiempo de mujeres pues vale la pena decirle a todo el auditorio que no significa que tiempo de mujeres sea tiempo de venganza contra los hombres no significa tiempo de reconocer que ha habido un letargo histórico para nuestra participación en la vida pública en la vida privada y que podemos y debemos construir una sociedad mucho más justa, igualitaria es decir, que tengamos el mismo acceso de derechos de oportunidades, de libertades, hombres y mujeres y que reconozcamos que hay algo que en el mundo, en México en nuestro continente es urgente que iniciemos en un combate fuerte que es la violencia que vivimos las mujeres entonces el reto no es menor pero yo estoy muy entusiasmada porque pues teniendo a la primera presidenta con un mandato claro de disminuir las desigualdades y de combatir la violencia hacia las mujeres veo una voluntad institucional de todos los poderes de poder sumar esfuerzos para ello me imagino si Tlali, corrígeme si estoy en un error de lo primero no lo primero pero si de lo primero que harás es pues acompañar este sistema público de cuidados algo importantísimo y con ello vas a tener que recorrer todo el territorio que vaya que ya lo has hecho y lo conoces para llevar a cada mujer una cartilla de derechos ¿cómo comenzar con esta gran acción? mira, estamos ya trabajando en la redacción de esta cartilla como se informó en la mañanera hace varias semanas se construyó un consejo redactor con mujeres especialistas en distintas áreas y lo que tenemos proyectado es iniciar el próximo año para que en todas las casas de este país haya una cartilla de derechos de las mujeres que nos permita ubicar pues esos derechos que a lo mejor para muchas y muchos de nosotros a veces es normal pero que en algunas otras en algunas comunidades en algunos territorios no se ejercen por ejemplo hay familias donde frente a la falta de oportunidades prefieren a lo mejor que estudie el hombre en vez de la mujer pensando que la mujer pues está destinada solo a hacer labores de la casa y otros tantos derechos la presidenta promovió y presentó ya una iniciativa para disminuir la brecha salarial que es esto que sigue pasando en pleno 2024 que el mismo trabajo el mismo cargo que tiene un hombre o una mujer a veces es pagado distinto y a la mujer se le paga diferente entonces bueno vamos a entregar esta cartilla vamos a construir redes de apoyo en los territorios en las comunidades que nos permita atender la violencia o la desigualdad en cualquiera de sus formas de manera territorial vamos a trabajar de la mano de los gobiernos estatales de los municipios y también pues a iniciar un sistema de cuidados progresivo como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum ella quiere iniciar este compromiso con las trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez pues es doloroso que muchas veces una mujer que trabaja en una maquila y que no tiene quien cuida a sus hijos pues tenga que dejarlos en su casa con el riesgo que eso pueda significar o encerrados entonces bueno vamos estamos trabajando en construir y habilitar centros de cuidado infantil para las madres trabajadoras de la maquila para las mujeres rurales digamos traemos muchísimas tareas que nos ha encomendado la doctora y pues estamos trabajando en eso a la par de construir la secretaría y algo si me lo permites Juan aprovechando el espacio yo pienso que la presidenta todos los días trata de dar una lección a la sociedad mexicana de cómo convivir diferente hombres y mujeres y queremos convocar a una gran alianza público-privada de medios públicos medios privados de funcionarios de gobiernos pero también de deportistas de artistas de todos los actores sociales que nos permita todos los días visibilizar que podemos convivir diferente hombres y mujeres y que podemos mejorar nuestra conducta muchas veces escuchamos las feministas que nos dicen algunos hombres no yo no soy machista porque no golpeo a mi esposa porque nací de una madre porque tengo hermanas pero a veces hay conductas que hombres y mujeres tenemos que no ubicamos y que son réplicas de las violencias y si las empezamos a ubicar y las empezamos a combatir y todos nos metemos a ello me parece que vamos a poder abonar a una convivencia distinta entre hombres y mujeres estoy de acuerdo contigo Citlaly Hernández y al caso viene déjame plantearte esto porque hablas de la necesidad de visibilizar y reconocer las violencias y a diferencia de otros delitos que de acuerdo al reporte de incidencia delictiva en México están a la baja los feminicidios no Citlaly Hernández y esto se debe atender más allá de lo estrictamente judicial me parece no sé tú qué opinas sin dejar por supuesto de hacerlo ahí pero así como también se debe atender en lo más profundo de las heridas causadas a los mexicanos a través de la impunidad Citlaly de la mercantilización de las vidas de este machismo normalizado hasta en la cultura popular con el que hay hombres que acuden a la violencia para afirmar lo que entienden por masculinidad y de un sistema de impartición de justicia que tiene que ser eficiente en su labor de penalizar pero también de prevenir y erradicar violencia Citlaly pues es que esas son yo creo que las dos grandes acciones o campos de oportunidad por un lado prevenir es decir como hablamos con las nuevas generaciones por ejemplo tú no me dejarás mentir a veces la manera en la que se convive entre hombres es como una constante ratificación de demostrar que eres hombre y en esta concepción machista eres hombre en tanto hablas mal de las mujeres o las sexualizas o las cosificas es decir esta manera en la que se convive o la necesidad que a veces culturalmente se tiene de demostrar que eres hombre ligado a las violencias pues por supuesto que tiene que combatirse entonces esto acaba en el feminicidio porque cuando no puede ratificar el hombre su masculinidad lo que más bien entiende por masculinidad eso termina en el feminicidio cuando la niña le dice si me pongo una minifalda porque se me da la gana puede acabar es la última expresión de esta violencia entonces por un lado es prevenir y por otro lado es muy importante también esta iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum que es justamente promover que todas las fiscalías tengan un área especializada para atender la violencia de género y los feminicidios lo que ella hizo en la Ciudad de México que fue justamente instalar esta área especializada todo homicidio hacia las mujeres se inició con una investigación ya en protocolo como si fuera un feminicidio y permitió pues generar datos ubicar violencias prevenirlas por supuesto en un primer momento cuando todas las muertes de mujeres las investigas como homicidio subieron los índices de feminicidio pero conforme Citlali nos cae la pausa te pido que me la aguantes y regreso contigo gracias Citlali Hernández gracias por continuar con nosotros y gracias Citlali Hernández próxima secretaria de las mujeres de nuestro país pues ya estábamos hablando antes del corte sobre el trámite que viene ya se recibió la iniciativa en el Congreso de la Unión y lo más importante las labores que se llevarán a cabo encabezadas por ti en esta dependencia de nuestro país no todos los países del mundo tienen una secretaría de las mujeres de hecho son pocos México se suma a una lista no muy larga algunos países sudamericanos Japón tiene una dependencia que no es necesariamente como un instituto sino tiene más facultades legales y ahora México tendrá una para pues terminar con esta enorme deuda histórica que tenemos con las mujeres en nuestro país Citlali así es pues mira yo pienso que es muy importante esta voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum nosotras pues estamos listas vamos a dedicar lunes a domingo 24 7 para trabajar por las mujeres de nuestro país y que en el fondo como te decía es la posibilidad de construir una sociedad más justa más igualitaria donde las niñas que nazcan que crezcan en este sexenio pues tengan mayor proyección de futuro que la que tuvimos a lo mejor nosotras nuestras madres nuestras abuelas y que es parte digamos de la pacificación también de nuestro país y bueno pues vamos a estar informando mucho de lo que haremos de lo que nos encargó ya la doctora y pues seguiremos yo digo que así como el presidente López Obrador decía que la administración pública era un gran elefante reumático yo pienso que hay que acelerar que ese elefante reumático patriarcal pues empiece a moverse y cambie y tenga como lo que pasó recién en Querétaro pues que las fiscalías que los ministerios públicos que todo la el sistema también de procuración de justicia pues tenga un enfoque de género y permita mayor pues protección para todas las mujeres pues muy importante que bueno que lo menciona Citlaly Hernández porque hiciste una intervención en Querétaro pues que además del reconocimiento presidencial por parte de la doctora Claudia Scheman cuenta con el reconocimiento de la sociedad este lamentable tema que terminó con el retiro de cargos contra Esmeralda que incluían una posible sanción de tres años de prisión y una o sea y además una multa de casi medio millón de pesos una compensación para su agresor con un asunto verdaderamente terrible que tiene que ver con la interrupción de un aborto la interrupción de un embarazo de una menor de edad cuyo embarazo es producto de una violación Citlaly Sí, pues mira todo en este caso es muy de vela muchas violencias que tenemos que combatir por supuesto la violencia estructural Esmeralda es de una comunidad a unas horas de distancia de la capital de Querétaro pues la situación familiar fue violada por un familiar y luego pues ella no sabía que estaba embarazada ella es de complexión grande y pues se encontró prácticamente pues en un aborto espontáneo cuando va al hospital como en Querétaro está penalizado el aborto el hospital da cuenta al Ministerio Público el Ministerio Público inicia una investigación Esmeralda no podía no tenía para defenderse digamos de manera privada la Defensoría Pública le otorga la defensa muy mala defensa y bueno derivó en que se le estaba criminalizando y todo ese círculo de violencia en su comunidad en su familia la falta de despenalizar el aborto el juicio que se le hizo a ella la falta de una defensa adecuada todo eso me parece que devela mucho de lo que tenemos que hacer de este elefante reumbático patriarcal que hay que mover y por supuesto la falta de perspectiva de género de la Fiscalía afortunadamente yo pienso que nos iremos acostumbrando que durante el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum ninguna niña ninguna mujer estará sola y para eso también vemos con mucho entusiasmo por la creación de esta Secretaría de las Mujeres me parece que todos Citlaly Hernández y espero poder seguir conversando contigo para dar a conocer las importantes acciones que se lleven a cabo la cartilla de los derechos de las mujeres una vez concluya la redacción el otro día hablamos con una de las redactoras aquí en este espacio y ayudar a distribuirla ustedes lo harán por territorio y nosotros lo haremos por señal Citlaly Hernández porque es labor de toda la sociedad claro que sí pues será un gusto seguir conversando y te digo que todo este sexenio hablemos de cómo mejorar nuestra convivencia entre hombres y mujeres nos va a ayudar por supuesto a la labor que nos ha encomendado la Presidente estoy seguro que así será gracias Citlaly Hernández y una vez más felicidades por el encargo muchas gracias